Recuerden que este fin de semana, el alcalde del municipio, del hermoso municipio capital del Valle del Cauca, La Sultana, Cali, ¿cómo se llama el señor? Alejandro Eder, manifestó y le dijo al gobierno nacional, venga hermano, gobierno, tenga la amabilidad y denme la potestad, usted que es el que tiene el control de las armas, pégueme unos tres o cuatro bombazos, que yo sé dónde están estos fascinerosos de las FARC, más algunos grupos armados al margen de la ley, métale candela a eso, métale bomba. Como hizo en su momento Juan Manuel Santos, cuando era ministro de defensa. Claro, es que le cuento una cosa, es que la pelea se gana y el proceso de paz se fortalece, es peleando, dando candela, vea, Mono Jojoy, Alfonso Cano, Raúl Reyes, hay como cuatro tajadas de carne, los entregaron ahí después de varios bombazos, cuando Juan Manuel Santos era ministro de justicia y Álvaro Uribe presidente. Es que Rubén, Juan Manuel Santos tiene, la gente se olvida de las dos caras, la cara del ministro de defensa bravo, que fue Juan Manuel Santos, ese man se les metió a Ecuador, tremendo, y la otra cara, la del santo Nobel de paz, el pacificador, la gente se queda con el Santos torcido, que se le torció a Uribe, el torcido no, sino que es que no se dejó patronear de Uribe, Uribe cree que Santos era un peón, y yo no soy santista, pero sí tengo que ser juicioso cuando uno ve la historia, y uno, Santos fue bravo, y también fue pacificador, y también ha sido un poquito medio ajedrecista. Mucho, mucho. Además, usted acaba de manifestar una cosa que me parece muy importante, en el sentido de que la gente, la gente solamente se quedó con que se le torció a Uribe. Exactamente. Pero, pero recuerde que el que se tumbó todos esos guerrillos, el comandante, fue Juan Manuel. Sí, fue Juan Manuel. Pues el amigo antioqueño, Iván Velásquez, ministro de defensa, salió a decir que los bombazos se pueden cometer, pero no si hay menores. El alcalde dijo, o muchos dijeron, ah, pero es que el que, si en un bombazo de esos se va a un menor, que responda el que los llevó. Sí, porque a veces utilizan los menores para... Bien, esto fue lo que respondió hoy el ministro de defensa. El reclutamiento forzado de menores es un drama en el país, y en todas partes. Las comunidades, las autoridades, hablan de lo grave que es el reclutamiento forzado. ¿Por qué reclamar que a esos menores que reclutan forzada mientras se les bombardean? Éticamente, tiene esto realmente una importancia. Los bombardeos no están prohibidos. Está prohibido bombardear si hay menores presentes. Y ahí que le hemos dicho siempre a las fuerzas militares, con la mayor inteligencia, determinen la alta probabilidad de no presencia de menores, y se puede bombardear. Entonces, la limitación no es precisamente por los bombardeos, sino porque se matan a los menores, a los que por el contrario estamos buscando recuperar, y en cada acción militar hay menores recuperados, particularmente en el suroccidente. Es decir, señor ministro, que hoy los bombardeos están permitidos, pero con la cautela de que no vaya a haber afectación de los menores de edad, que son puestos como escudos. Claro, y esto trae ese efecto perverso, que entonces organizaciones como el Estado Mayor Central recluta a menores, vincula, porque sabe que nosotros vamos a respetar éticamente la vida de esos menores. Y eso no significa que en un encuentro entre las fuerzas militares y un grupo de integrantes de cualquier grupo armado ilegal, aunque haya menores, se dispare, porque es que no significa que entonces los miembros de la Fuerza Pública van a inmolarse porque del otro lado hay un menor. Un menor que esté disparando, pues naturalmente que la Fuerza Pública tiene que defenderse. Yo no me explico cómo hace uno para determinar a Jaime. Ahora, es cierto... ¿Cómo hace una atrasabilidad de si hay menores? Para ver qué hay. Pero es cierto también, Juan, que los grupos armados y armados de la ley casi que secuestran personas. O sea, presionan o hartan personas. Hombre, esta señora, haga el favor, traiga hasta cuatro gallinas, ese cerdo, y venga, haga aquí una comida. Y los utilizan como escudos humanos tanto la guerrilla como los paramilitares. Sí, claro. Estamos hablando de grupos armados al margen de la ley y cada uno que caiga.